Buenas chavales, aquí las noticias express de Marvel, DC y Star Wars de hoy, que en realidad son de ayer. Empiezo con Marvel, que si ayer fue el día de la araña, hoy es el día del relámpago y del trueno, porque han hablado mucho sobre Thor, Love and Thunder, Thor 4 para los amigos. Dicen que la película será tan grande como Infinity War y como Endgame, pero que seguro que es mentira, porque ya me dirás tú. También dicen que habrá una pelea entre Thor y Jim Foster, que es el personaje de Natalie Portman, pero que será como cuando tu pareja te roba la almohada, pero aquí a lo bestia, con superpoderes y con martillos. Por último, la actriz Kat Dennings, también dice que no sabe si estará en la película, pero si no lo sabe ella, tampoco lo vamos a saber nosotros. Por otro lado, han salido unas imágenes de Eternos, que vienen como de un álbum de cromos o algo así, y que esto, a día de hoy, es lo único que tenemos de una película que se iba a estrenar esta misma semana y que ahora no llegará hasta dentro de aproximadamente un año. Por último, en cuanto a series y pelis, pues tenemos que Loki echará dos ligues, una mujer y un hombre, que no dicen si será a la vez o por separado, pero bueno, visto lo visto, pues el tío es un máquina. Un apunte de juegos que es que se anuncia la llegada de las versiones inmortales de Hulk y Abominación a Marvel Contest of Champions, que bueno, que digo yo que si son inmortales, pues que tampoco le veo la gracia, pero ellos sabrán. En DC ha hablado Brandon Rhodes sobre el regreso de Superman Returns Regresa, o más bien sobre el regreso que no fue y sobre si regresarán de Flash, que bueno, un lío que seguramente no valga para nada, porque ya sabéis que Warner Bros. no quita a Superman ni en pintura. Y en Titans ha dicho que Starfighter tendrá un arco muy importante en la tercera temporada de la serie, porque llegará su hermana Blackfire, que es muy mala y entre las dos se llevan muy mal y habrá peleas. Por último han hablado la desarrolladora de Gotham Knights, que sobre por qué hicieron cooperativo de dos jugadores y no de cuatro, y resumiendo, que les era más fácil y ya está, y santos pascuas. Y ya pasando a Star Wars, pues aquí no hay nada destacable, porque están cansados y no tienen noticias, así que nada, lo dejamos aquí y misa, venga, chao. ¡Gracias!